Bien, por hora, bueno, te voy a contar qué ha pasado con la causa que el lunes era noticia. Vamos a hacer un poquito de historia. El sábado, el domingo por la noche, perdón, en el departamento de Chimbas, una persona intentaba llevarse una estantería de un local comercial, salió el dueño de este local comercial y le disparó en uno de sus pies con una escopeta, generándole una herida. En principio, todo indicaba que era una causa que iba a intervenir flagrancia. Es más, hablábamos con la defensora Filomena Noriega de esta persona que intentó llevarse a esta estantería. Noriega dijo, no, bueno, lo que pasa es que la vio en la vereda, creyó que no la iba a usar esta persona y se la llevó, o se la intentaba llevar, bajándole el tono a la situación. Bueno, cuestión que finalmente no va a ser flagrancia quien intervenga en esta causa, sino el segundo juzgado de instrucción. Y se sigue señalando a la persona que se intentaba llevar esta estantería como un presunto delincuente. ¿Por qué el segundo juzgado de instrucción y no flagrancia? ¿Por qué esa misma noche, cuando se produce esta situación y lo trasladan al hospital Guillermo Rawson, no se produce la detención por parte de la policía? No detienen a este presunto delincuente. Entonces, el juez de flagrancia, cuando le llegó la causa, entendió que al no haber sido detenido inmediatamente, pese a estar en el hospital, ¿no? No haber sido detenido inmediatamente, no era un hecho flagrante. Claro. Ya había pasado el tiempo justamente del hecho y debía intervenir el viejo sistema. Exactamente. Es por eso que ahora la causa pasa al segundo juzgado de instrucción. Todavía no ha estado de alta, o al menos hasta anoche, no estaba dado de alta esta persona que intentó llevarse esta estantería. Y por el lado del comerciante, que tenía justamente el arma y que hablábamos en Radio 13, bueno, no le cabe ningún tipo de figura delictiva, el haber sacado, empuñado un arma y haber disparado con, no sé, un exceso de legítima defensa. Bueno, no, no le cabe ningún tipo de delito, él tenía autorizado el uso del arma, lo único que esos permisos de tenencia y uso de la misma, los tenía vencidos y eso simplemente es una sanción administrativa. Bien. No tiene que ver con un delito cometido justamente por él, el haber empuñado el arma y haber disparado contra esta persona que insistimos, investiga ahora la justicia en el segundo juzgado de instrucción, si lo que intentaba era robársela, Adrián. Perfecto, ha quedado bien claro y justamente consultábamos sobre la evolución de esta situación que generó cierta reacción también, ¿no?, en nuestros televidentes, en nuestros lectores, por lo que podíamos observar. Obviamente siempre pasa este tipo de cuestiones, es legítimo empuñar un arma de un poder importante como una escopeta, después por lo que vi creo que era una 1270 Maverick, es una escopeta que tiene cartuchos con perdigones de acero, son pelotitas de acero que se esparcen cuando se dispara, ¿no? Bueno, pero es muy claro esto que decís, tiene permiso de tenencia, seguramente no de portación, porque la portación es para personas ligadas a la fuerza de seguridad y cosas por el estilo, y ahora quedará entonces todo a cargo de la justicia cuando decida y se pueda comparezca la persona acusada en este caso, ¿no? Efectivamente, es así, es el viejo sistema, va a llevar más tiempo que flagrancia o el sistema acusatorio, es una causa que va a llevar los tiempos de las viejas épocas, hace un año, dos años, el que se termine de resolver esta situación, si entienden que, bueno, es autor de un delito esta persona que se llevaba la estantería, o si atienden la historia o la teoría de la doctora Noria, que era, bueno, una situación de malentendido, según ella, que esta persona vio esta estantería y dijo, bueno, no está ocupada, me la llevo a mi casa.